hola qué tal mi gente bienvenidos a dash en eco show aquí trayéndote un vídeo diferente un vídeo que me he puesto a pensar mucho en estos señores de pensamientos que me llegan a la cabeza por ejemplo esta vez me llegó un pensamiento de 100 si no creo que así en si o le hace falta una competencia y cuando me refiero a una competencia creo que hace falta otro otro grupo como si en yo saben por qué lo veo que los chicos están solo en lo que tiene que ver en su rubro como artista porque no hay muchas agrupaciones ahorita saben más agrupaciones como esta latinas entonces yo creo que apareciera otro grupo por ahí fuera súper chévere porque alguna vez es buena la competencia por una competencia sana saben yo creo que la cosa se pusiera picante con lo que tiene que ver con ciencia o los manejadores de ciencia o están un poco lento con los chicos de verdad y no lo digo por mal porque los chicos para mí son súper importante porque con ello he crecido en youtube con ello despegue un poco lo que tiene que ver vuelvo y reitero con youtube y le tengo mucho aprecio a pesar de que no lo conozco a ello personal pero como he hecho tantas reacciones de ellos como que si lo conocieran entonces creo que lo están descuidando a ello y creo también ciencia en el que deberían sacar canciones más seguido porque porque ya la música ciencia honor no es como antes ante un artista lanzaba una canción y esa canción duraba hasta siete y ocho meses hasta un año sonando en la radio pegada o dicen en mi país pero ya no ya la cosa ha cambiado tanto que un artista lanza una canción ahora y en y en cinco días una semana tiene que volver a lanzar otra canción porque ya como que la gente como que se se va aburriendo de escuchar como las mismas canciones pónganse a analizar eso que le digo entonces creo que está viendo un mal manejo con con conciencia guiana y he visto como que ha caído un poco el high de ellos saben y ante un vídeo de ciencia o se metía a muchísimos millones de reproducciones entonces yo creo que las cienciones tienen que ponerse la pila en esa cuestión para ayudar a que los chicos suban y no lo digo con mala intención y lo digo como que si fuera su papá diciéndole que tienen que hacer lo que tienen que hacerlo sino dando un consejo no porque yo sé que hay muchos fanáticos fieles a ellos y como dije creo que ciencia aún necesita una competencia necesita una inyección como de otro grupo que diga estamos aquí para que hay haya ese ese esa cuestión como como era en zinc y pastrip boy que había una competencia sana pero fuerte saben lo que le digo y nada ciencia simplemente quería decirles eso no sé qué ustedes opinan de lo que digo pero déjenmelo en los comentarios si ustedes quieren que yo hable de otro tema para hacer ese vídeo si tienen alguna inquietud y cualquier cosa me lo dejan en los comentarios yo vuelvo a hacer otro vídeo respondiendo todo eso ya ya ustedes saben recuerden por favor suscribirse activa en la campanita notificaciones que es muy importante y sígueme en mi instagram para que para que sepas cuando yo voy a decir algo o suba algo así que ya tú sabes que estás en el show show